Empezarán a pasar los detenidos a comparecencia judicial. Nosotros vamos a verificar si tal y como hasta ahora parece se han cometido malos tratos a los detenidos en las dependencias policiales. Después de verificar esto y obviamente realizando las atenciones normales, lo que podemos manifiesto es que nos parece que ha habido una actitud, una actuación desproporcionada de la policía, sobre todo cuando antes de las nueve de la noche, que todavía existían permisos respecto a la manifestación, ya se efectuaron las primeras cargas en la Plaza de Colón, cuando todavía ni siquiera había acabado el acto. Estaba todavía cantando la solfónica y la Plaza de Colón estaba lleno de ciudadanos en una normal actitud, pacífica, personas mayores, niños y demás. Creemos que eso es una muy mala manera de acabar la manifestación por parte de las fuerzas de orden público y que eso puede estimular evidentemente los muchos incidentes, o muchos o pocos, que hayan ocurrido luego. Creemos que hay una línea que no se puede traspasar, que es los malos tratos a detenidos, eso está absolutamente prescrito por todos los tratados internacionales y las normas de comportamiento para la fuerza de seguridad establecida por las Naciones Unidas, además de por las propias leyes españolas. Hasta ahora, si se confirman estos malos tratos, no habíamos detectado esta sistematicidad, con lo cual iniciaremos acciones legales de confirmarse. Y respecto a los detenidos, afortunadamente la inmensa mayoría creemos que van a poder ser puestos en libertad. Hay algún caso que va a requerir una especial atención, porque se formulan acusaciones más graves, que entendemos que no tienen sustento y durante todo el día estaremos pasando las asistencias y al final los iremos informando, según vayan transcurriendo, pero en principio esto va a durar bastante. ¿Qué edades tienen? No, estos son todos mayores de edad, los que han pasado a disposición judicial, los que había menores de edad ya fueron puestos a disposición de los juzgados de menores el fin de semana y fueron puestos en libertad. O sea, los que llegan aquí hoy son todos mayores de edad. Yo creo que quería preguntarle una, que han consistido sus malos tratos, a los que no hace referencia y hemos escuchado antes una madre que decía que su hijo le pillaron yendo a tocha sin que hubiera estado envuelto en ningún acto violento. ¿Los detenidos son todas estas características de personas que estaban allí? Muchos de los detenidos que tenemos verificados efectivamente estaban incluso en algunos casos retirándose a sus autobuses para volver a su lugar de origen. Indiscriminadamente fueron detenidos. Y parece que esta ha sido una forma de actuar. Nos da la impresión de que en caso de que haya habido esos incidentes violentos la policía no ha cometido precisamente contra los responsables sino contra personas pacíficas que estaban regresando en muchos casos a sus autobuses. Los malos tratos que nos han denunciado ha sido en algunos casos, tenemos que confirmarlo, pero pueden haber mantenido a los detenidos contra la pared durante horas sin permitirles beber agua, sin darles la debida alimentación y sin permitirles ni siquiera acudir al servicio. Eso es un maltrato, en caso de confirmarse, eso es un maltrato policial que requiere iniciar acciones penales exigiendo responsabilidades en duda alguna. Entonces vamos a ser cautos hasta que acaben las declaraciones, pero si no se confirma, por supuesto que iniciaremos acciones de responsabilidad. Hay una línea que no se puede traspasar bajo ningún caso. Es decir, las normas españolas de garantía de los derechos, la propia constitución, la ley de juiciamiento criminal y las normas internacionales aplicables lo establecen claramente. Todos los detenidos son personas que gozan del principio de presunción de inocencia y aunque no fuera así, que lo es, no tienen por qué sometidos a ningún tipo de maltrato. Y tener a una persona siete horas contra la pared sin poder beber agua o sin poder ir a un servicio, evidentemente, es un maltrato. No, 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 no.